La capital de Vietnam, Hanoi, se fuerza por aumentar su tasa de urbanización entre 60 y 62% para 2025 y alrededor de 65 a 75% para 2030. El objetivo está incluido en un programa de acción emitido por el Comité Partidista de Hanoi para implementar una resolución de un buro político sobre la planificación, construcción, gestión y desarrollo sostenible de las zonas urbanas en Vietnam. Hasta 2030, Comisión hasta 2045. Otro propósito clave es ampliar el terreno de urbanización a aproximadamente 30% del área total de espacio natural para 2025 y entre 33 y 36% para 2030. La ciudad pretende completar la planificación de todos los distritos y áreas urbanas satélites, así como en plan para la renovación y reconstrucción de antiguos edificios de viviendas. Además, invertirá en la construcción de nuevos hospitales, dando prioridad a la edificación de cuatro hospitales generales a las puertas de la capital y cumpliendo el objetivo de 30 a 35 camas por cada 10.000 habitantes para 2025. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!